Iba, Ibarra, Iba, Ibarra, la Villa Blanca de los Cangredos. El 16 de enero del 2004 fue reconocida como Monumento Nacional por los valores patrimoniales presentes en la villa. Cuando hablamos de valores patrimoniales nos referimos a arquitectónicos, urbanos, paisajísticos, históricos y culturales. Además, la Villa Blanca de los Cangrejos pertenece a la Red de Ciudades Patrimoniales, otra categoría importante otorgada en nuestro país, igualmente a ciudades con altos valores patrimoniales presentes desde su fundación. Pero, ¿cuidamos estos valores heredados de nuestros abuelos? Es común ver a los adolescentes jugando pelota en un parque, existiendo áreas de juegos destinadas al deporte, pintar los nombres en paredes de instituciones importantes, obeliscos o tarjas, sentarse en el respaldar de los bancos del parque o romper las bombillas, o intentar transformar los elementos estilísticos de un edificio, solo por mencionar algunas indisciplinas sociales. Desde la anterior Constitución de la República de Cuba, el patrimonio cuenta con leyes y decretos que amparan tanto lo cultural como lo natural, con sanciones a personas que dañen dichos valores. ¿Existe conciencia y amor a lo propio? El patrimonio es lo que nos identifica, nos diferencia, nos hace irrepetibles en el mundo, es cultura. Aún no es tarde para crear conciencia, hacer pensar, reflexionar, enseñar a las personas desde la primera escuela, la familia, luego en instituciones educacionales, museos y centros de trabajos. Los museos municipales realizan actividades en aras de enriquecer el conocimiento por lo propio. Al parecer, no es suficiente. De nada sirva que existan instituciones destinadas al cuidado, leyes que protejan si los máximos dueños es el pueblo, los ciudadanos que lo habitan. Jibareño, aún estamos a tiempo de salvar la belleza de lo propio, la belleza construida por nuestros bisabuelos, tatarabuelos, esa belleza que aún habita y admiramos. No hay belleza más grande que un atardecer en Jibara. Ada María Bruseta Córdoba para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.